Último día de la pizca, hoy ya se terminó, por fin. Ahí están todas las cajas de duraznos, qué bonito se ve. Mira cuántas cajas, durazno, durazno, durazno. Qué bueno que ya es el último día, sí está bonito pero cansa. Esta creo que le faltó, todavía no se llenó bien. Mira qué bonito se ve. Wow, se ve muy bonito. Pero me da gusto que ya sea el último día porque a pesar de que sí está bien, nos fue bien, pero cansa. Este trabajo ya a la larga cansa, no sería un trabajo para todo el año, yo creo que no. Un trabajo temporal, sí, pero para todo el año yo no sé quién aguante. Todo esto es una línea, muchas cajas. Ahorita vamos a trabajar por horas porque queda un pedacito allá. Esto era por contrato, mira, el que llenó tantas. Aquí se terminó, por eso se ven tantas líneas. El patrón ya me está abriendo, ya me está abriendo, ya me está abriendo. Bye. Bye. Bueno, como les iba platicando, hoy fue el último día de Pizca. Y esta es una parte de los días que anduvimos piscando, lo que van a ver ahorita a continuación. Ahí me ven a mí piscando. Lo que usamos son esas escaleras, casi aquí donde yo trabajo son escaleras de 12 pies de altura. Y estamos usando, muchos usamos botas de plástico porque hay mucho pasto y en las mañanas está lleno de agua. Termina uno bien mojado de sudor y de tus pies si no traes botas. Por eso es mejor las botas porque a la larga se te dañan más los pies trayendo tus pies mojados todo el día. Pobres arbolitos. Esa señora que miran ahí en la caja que nos está tirando los duraznos es la sorteadora. Así las, ellas son las que sortean los duraznos. Y ellas son las que sortean los duraznos, sacan todos los duraznos podridos, sacan hojitas, duraznos que no den la medida. Y ellas traen una ruedita, la cual les marca que durazno califica para que se vaya a la canería o cual no. Claro que se les pasa porque cuando llegan allá a la canería pues tienen que volver a sortearlo. Allá están otras personas sorteándolo. Ahí va, esas bolsas que miran, el peso aproximadamente es más de 50 libras. Ya depende de quién, pero bien llena la bolsa va a pesar más de 50 libras. Las escaleras, eso sí, no sé decirles cuánto pesan, pero están un poco pesadas, son hechas de aluminio. Y no sé por qué motivan, si están más pesadas que otras. Y a las cajas, estas cajas para que se llenen necesitan aproximadamente, todos han dicho que 20 bolsas. 20 bolsas de duraznos, llenas de duraznos para llenar cada caja. Pobre arbolito, parece que se va a caer. Pero me imagino que descansa ya cuando le quitan todo ese peso. Cada quien tiene que ir acomodando sus cajas para irlas llenando, no nos las acomodan. Nosotros las vamos acomodando en la línea. Después pasa un tractor o una máquina que va recogiéndolas. Una máquina que le caben creo que como 6 cajas. Ahí está. Vean la rapidez. Y sí, esto ha sido todo por este año de la pizca del durazno, porque ya era mucho. Está pesadito. Me empieza a doler mucho la espalda. Algunos se quejan que les duelen sus brazos. A mí en lo personal lo que me empieza a doler más es mis pies y la espalda. Mis piernas, todas mis piernas. La espalda. Bueno, pues, me despido. Espero les haya gustado mi video. Y espero seguirles grabando más videos. Recuerden darle like, por favor. Y tómense un tiempecito. Suscríbanse si quieren seguir mirando más de mis videos. Y muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Saludos. Bye.